Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Muy buenas noches y bienvenidos a Con España Vueltas. Como saben, el presidente del gobierno decidió seguir adelante como estaba planteado porque, como decía el alcalde, no se iba a ir ni con agua caliente. Eso sí, dice que no es un punto y seguido, sino un punto y aparte. Es decir, que va a haber cambios, que llega con el rodillo puesto. ¿Y en qué consiste el rodillo? En cordón sanitario a todo lo que no sea Partido Socialista y lo que está en su lado del muro. Es decir, cordón sanitario a Partido Popular y Vox. Y además, presión sin tregua a los medios de comunicación disidentes. Todo lo que no sea dar servilismo al amado jefe, será medio de la fachosfera. Sospechoso de generar bulos, mentiras y difamaciones. Eso sí, sin código penal, sin querella ninguna, simplemente con el desprestigio desde el ministerio de presidencia y desde el palacio de la Moncloa. Preocupante el escenario que se presenta por delante para España con un presidente enrocado en la presidencia de gobierno, sin rumbo claro, sin presupuestos, con unos aliados que todavía siguen siendo una incógnita y con el rodillo absolutamente preparado para dinamitar la democracia. Y es que el presidente Sánchez ya ha advertido que lo que plantea es el cordón sanitario. Recordan que en su momento se planteó el cordón sanitario para los herederos de ETA, para Batasuna o Ibidlu. Después dijeron que no, que para la extrema derecha, para Vox. Ahora también se suma el Partido Popular a ese cordón sanitario. Fuera del PSOE no hay salvación. Escuchen. Sino que me tenéis dispuestos a hacer frente a la máquina del fango de Feijó y de Abascal. Algunos ya advirtieron que después del cordón sanitario a Vox llegaría el cordón sanitario al Partido Popular. Ya lo tenemos. Incluso se está planteando que con el Partido Popular negociación absolutamente ninguna en Cataluña, tampoco para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Yo le advertí a Ferreras, que casi casi es el portavoz oficioso del gobierno, que dijo que si Sánchez seguía en el gobierno, vendría el rodillo preparado. Si se queda, estoy convencido, muchos en el Partido Socialista dicen que si se queda, va a ir muy fuerte, con la renovación del Poder Judicial, con los medios de comunicación. Y tan fuerte. Y es que desde el mismo lunes ya se empieza a amenazar algunos medios de comunicación, como Estado de Alarma, El Debate, pero es que hay varios que ya han sido señalados, como El Confidencial, Voz Populi, The Objective, etcétera, etcétera. Es realmente preocupante porque todo lo que no sea servilismo a lo que Óscar Puente llama El puto amo, si me permiten la expresión, es calificado de mentiras, bulos y difamaciones. Tiempos difíciles para la libertad de prensa, pero tiempos difíciles también para la independencia del Poder Judicial. Porque la última llave que tiene el gobierno para la renovación es renovar sí, pero sin el Partido Popular. Escuchen la presión que se lanza desde la extrema izquierda. Lo primero es renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular. Es una propuesta que ya hemos trabajado muchas veces con el Partido Socialista. Al final el PSOE siempre prefiere tender la mano al PP, negociar con el PP, hacerlo con el PP, que es cómplice de ese golpismo judicial y mediático con absoluta claridad y no tienen pudor en reconocerlo. Eso sí que no le causa rubor reconocerlo, que quieren controlar por la sala segunda, por la puerta de atrás a la justicia. Eso decía el PP en sus chats. Pues hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el PP y hemos registrado una ley para que eso pueda ser posible con la mayoría democrática y plurinacional en el Parlamento. Lo hubiésemos tenido que hacer en la anterior legislatura, que había una mayor y más fuerte mayoría de izquierdas progresista plurinacional, pero ahora también existen los números para poder hacerlo y quien falta para eso es el PSOE. Advertencia encima de la mesa. Desde la extrema izquierda se plantea la renovación del Consejo General del Poder Judicial de todos menos del Partido Popular y de Vox. 176, que sería la mayoría simple, para establecer el rodillo sobre el poder independiente de la justicia. Preocupante, muy preocupante. Y veremos a ver qué es lo que se dice desde Bruselas a ese envite. Y bueno, desde Moncloa repiten un día sí y otro también que hay una máquina de fango, que hay medios de comunicación, pseudomedios de comunicación, páginas web, que establecen bulos, mentiras y difamaciones, pero hombre, la gran máquina de fango, la de verdad, de verdad, es el Palacio de la Moncloa. Que no podemos seguir con esta maquinaria del fango que está inundando toda la conversación pública desde hace muchos años. Yo en todo caso sí que creo que Pusdemont tiene que rendir cuentas ante la justicia española. El rechazo a la desinformación y a los bulos que están inundando, por desgracia, el debate público. Nosotros no vamos a subir los impuestos a la clase media trabajadora. Los bulos y en la desinformación. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso. La desinformación y de estos bulos. El acatamiento significa su cumplimiento. Esta maquinaria del fango. Como ha hecho el Partido Socialista, por ejemplo, en Pamplona. No dando la alcaldía a Bildu. Esos bulos y esa desinformación. También la mentira. Independientismo lo que pide, y lo saben ustedes, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. ¿Qué hacer ante la mentira? ¿Qué hacer ante la crispación? ¿Qué hacer ante la insidia, la difamación y la perversión del debate público? Yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Este tipo de bulos de desinformación y esta maquinaria del fango. Yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Son clara y abiertamente bulos y desinformación. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Todo este fango, todos estos bulos. Vamos a habilitar 183.000 viviendas de titularidad pública para el alquiler. Toda la propaganda y bulos. Yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano del gobierno de los jueces. Una maquinaria de fango que lo que hace es crear noticias falsas, propagar y esparcir bulos y desinformación. La verdad es que muy buenas noches. Estábamos acostumbrados a que todos los políticos mintieran, pero también que disimularan, que se pusieran de perfil, que trataran de esconderse. Ahora no, lo hacen con absoluto desparpajo, sin ningún tipo de pudor. Dijo en su momento que no iba a negociar con los independentistas para llegar al gobierno. Bueno, negoció con los independentistas y aceptó el chantaje. Dijo que no aceptaría negociar con Bildu. Está sentado con Bildu y forma parte de la gobernabilidad. Dijo que no habría indultos porque eso era inaceptable. Indultó a los golpistas del 1 de octubre. Dijo que la amnistía era perfectamente inconstitucional. Ahora resulta que es el bálsamo de Fialabras para la convivencia ciudadana. En fin, que es una mentira sobre otra. Es la gran fábrica de las mentiras. Y todavía se permite decir que los medios de comunicación que están publicando informaciones que todavía no han sido desmentidas, son fábricas de mentiras y de bulos. Esto es absolutamente alucinante. Si Pinocho levantara la cabeza, se postraría ante semejante maestro. Bueno, en fin, arrancamos nuestra mesa de análisis. Lo hacemos con Fernando Fanego. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Luis. María Pardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Menudo espectáculo el que estamos viviendo y el que estamos dando a la comunidad internacional. Es que esto no es que cambia de opinión. Es que esta es la mentira como estrategia diaria. Mira, a ver, don Luis, hay una cosa que está clara y además que es que los dichos siempre llevan mucha razón. La primera vez que te mienten, la culpa es del que te miente. La segunda vez que te miente o sucesivas, la culpa es del que es mentido. Es decir, aquí no hay más cera de la que arde. Es decir, estamos acostumbrados a que el rey sol que tenemos en Moncloa y que mantenemos todos los españoles siga haciendo de su capa un sallo. Es decir, pero ¿cuántos años llevamos? Un año, dos años, tres años, escuchándole falacia tras falacia, acción tras acción, tras acción o omisión. Lo del rey sol porque prácticamente lo que está diciendo es que el Estado soy yo. La democracia soy yo. Y todo lo que no sea yo y el Partido Socialista es fachosfera. Pero eso ya está inventado. Lo que pasa es que lo que sí que es verdad, la verdad es que es invidiable el poder tan solamente fuerte que tiene mediático el Partido Social Comunista que gobierna ahora mismo la nación. Lo que queda del Estado de Derecho de la nación. Es decir, y digo esto por la sencilla razón de que tiene una maquinaria tan perfecta que hasta el momento en el que el otro día dio el comunicado y mandó esa misiva al Estado, al pueblo, al proletario, a la plebe, ¿sabes? Diciendo... La pistola del puto. Exactamente, más o menos, usted lo ha dicho. Es decir, hasta eso estaba medido. Los días, cuándo iba a venir el puente, qué día iba a volver. Es decir, es más, tengo datos precisos de que hasta todo el merchandising de Pedro quédate o viva Pedro y la madre que le trajo, ya estaba hecho antes de que él tomara la decisión si se quedaba o se iba. Y él vale la pena, ¿no? Incluso los autobuses. Claro, dicho esto, claro, por supuesto, y el bocadillo de los que iban dentro. Es decir, dicho esto quiero decir que es tan lamentable que nosotros, y sobre todo a él le guarda o salvaguarda la situación que tiene una sociedad que está adormilada, una oposición absolutamente mellada de dientes que no es capaz de morder, y claro, y el buen tiempo y las gambas. Todo eso aderezado es lo que vivimos ahora mismo. Y nadie hace nada por cambiarlo. Hemos visto ahora lo de si desmiente, qué periódico, o cuándo ha salido algún portavoz del gobierno, incluso él mismo, o los bocazas que tiene en las televisiones que están bien pagadas por él, es decir, que ha desmentido de todo lo que ha dicho Objective, que ha desmentido de todo lo que ha dicho... Nada, 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 nada. De esos datos tan precisos que hay. No hay una sola desmentido, y hay varios medios de comunicación que han publicado mucha información, pero mucha. Claro. Que lleva Voz Populi, The Objective, OK Diario, El Confidencial, han publicado mucha información y no ha sido desmentido nada, ni ha habido querella. Claro, por eso razón de más que el toro miura que tiene ahora mismo delante a acabar con ellos es el poder judicial que le falta, es decir, el poder fáctico, que es inmediato, y los medios de comunicación... Ya, pero es que, hombre, calificar de fachosfera a El Confidencial resulta un poco raro estar conmigo, ¿no? Pero usted convendrá conmigo que ha habido veces que a lo mejor, ¿cómo se llama la plataforma esta? No hazte oír otra, que se creyó a raíz de... Manos limpias. Manos limpias, exactamente, pero cuando lo hizo anteriormente contra el Partido Popular no dijeron nada. Es decir, que ahora sí, ahora no. Incluso con un urdangarín, o sea que, claro, es que se acuerda usted, se acuerda usted, ¿no? Es fácil matar al mensajero, pero... Se está riendo de todos los españoles a tumba abierta. O sea, lo de Pedro Sánchez ya es que no tiene parangón. Yo a Pedro Sánchez le mandaba las chafarinas. Es lo que deberíamos hacer. Es el mayor desinformador que ha habido durante todos estos cuatro años de pandemia. El mayor, el gobierno. Ahora que un juez le abre diligencias contra su mujer, resulta que, dice, sale públicamente el otro día, no sé qué medio de comunicación, señalando a la hija del juez, del magistrado. Es decir, luego tenemos que escuchar en los mítines cómo él ha preparado absolutamente durante estos cinco días toda esta maquinaria de fango que está sacando ahora para cerrar los únicos medios que existen libres. Que quiero recordar que la libertad de información es un derecho constitucional recogido en nuestra Constitución Española y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y entonces es el público, es la persona la que extrae la información de los diferentes medios y la que hace un juicio de valor. Por tanto, usted no puede privar a los ciudadanos de tener diferentes periódicos, radios, televisiones, donde nos podamos informar. Somos nosotros los que tenemos que tener juicio. En cambio, lo que quiere es eliminar automáticamente y administrativamente, ojo, administrativamente, la posibilidad de que los ciudadanos podamos informar. Y publicitariamente también, porque también luego hablaremos del tema de la libertad de prensa, pero el dinero público para la publicidad institucional también puede servir para el sesgo informativo y eso es extraordinariamente preocupante. Y ya empieza a haber una tarjeta amarilla por parte de las autoridades de Bruselas. Bueno, Ana Cuartero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Encantada de estar aquí. ¿Qué hacemos con Sánchez? ¿Existe alguna alternativa? ¿Hay solución? ¿Hay esperanza? ¿Ante una deriva totalitaria en la que estamos inmersos? Bueno, yo, esperanza hay. Por supuesto que esperanza hay. Además, la esperanza ya sabes que es lo último que se pierde. Creo que son muy acertadas las palabras de Santiago Abascal precisamente cuando hemos sabido que continúa Pedro Sánchez en la Moncloa. Ninguno dudábamos de que va a ser muy difícil echarle. Pero creo que fueron muy acertadas las palabras de Santiago Abascal diciendo que tenemos la obligación de construir una alternativa viable que eche a Pedro Sánchez de la Moncloa. Antes de que, cuanto antes mejor, antes de que el deterioro de las instituciones llegue a límites, bueno, pues que ninguno queremos, ¿no? Antes de que se instaure un Estado bolivariano en el que las libertades estén aún más restringidas. Entonces, yo creo que tenemos la obligación, los partidos que podemos formar una alternativa, de hacerla viable, de convencer a los españoles que es necesario dar un vuelco y a echar a este señor de la Moncloa y empezar a trabajar desde hoy para ello. Y para ello, desde luego, que es imprescindible que se rompan todos los acuerdos con el Partido Socialista que existen dentro y fuera de España por parte del Partido Popular. ¿Es imprescindible que se rompa ese acuerdo que tienen formando parte de un mismo grupo en la Unión Europea? ¿Es imprescindible que las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial dejen de ser unas negociaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista fuera de España? Eso sí, fuera de España sí, pero es que si no negocian Partido Socialista y Partido Popular, la alternativa es el Partido Socialista con todos sus grupos. No, no, la alternativa es cumplir con la Constitución. Eso sería el idealísimo. Y además permitir que los jueces sean gobernados por los jueces y las decisiones de los jueces. Bien, pero eso sería modificar la ley orgánica del Poder Judicial. Pero con la actual legislación, las dos alternativas que hay es o negociar con el Partido Popular o reformar la ley para que el Partido Popular quede fuera y negocien los 176. Claro, pero lo que tiene que hacer el Partido Popular es separarse del Partido Socialista. Y empezar a decir a los españoles que vamos a construir una alternativa viable en la que sus socios van a ser nosotros y no va a ser el Partido Socialista. Ana, tú dirías que Sánchez lo que ha dicho es que hay un muro y que por lo tanto hay que aceptar que sí, que efectivamente hay un muro y que con Sánchez no se puede negociar absolutamente nada. Efectivamente, con Sánchez no se puede negociar absolutamente nada. Pero no estamos viendo cómo ha manipulado durante cuatro días a los españoles para hacer algo que él ya pensaba hacer. todo el mundo entra, yo creo que se entra demasiado en su forma de razonar y todo el mundo pretende ver la causa realmente en el caso Begoña de lo que ha hecho. No, señores. El plan estaba marcado. Begoña es una excusa. Y si no hubiera sido Begoña o Pegasus... Pegasus, Pegasus. No, 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 perdóname que discrepe. No, pero le ha vendido una cosa sentimental. Perdóname que discrepe, Luis. El plan está trazado. El plan está trazado. El plan es invadir todas y cada una de las instituciones. Claro, claro. Todo lo demás, Pegasus, Begoña, todo lo demás son instrumentos que lo que le permiten es explicar a la opinión pública unos pasos que están perfectamente trazados al igual que en cualquier otra de las dictaduras que vemos que han ido avanzando poco a poco. El plan está trazado. Exacto, pero que Ana, que lo que le ha hecho ha sido utilizar el chantaje sentimental para venderle a la ciudadanía que él está apesadumbrado porque están atacando a su mujer y claro que él está enamorado, etcétera, etcétera. Y utilizó a su mujer, le tomó el pelo a la ciudadanía, le tomó el pelo a su majestad el rey y se lo tomó a todo el mundo para reflexionar. Por supuesto que no, no tenía nada que reflexionar. Estaba lanzando un hordago a la grande. Y ahora lo que está obligando a todo el mundo también al Partido Popular es a sacar cartas. Porque ya no es el momento de la negociación, es el momento de sacar cartas. Y entonces, ¿para quién era la reflexión? Para él, no. ¿Para quién? Para sus socios, sí. Porque le estaba diciendo a Bildu y a Esquerra Republicana sin mí vais a pasar mucho frío. Ese es el asunto. Y le estaba diciendo también a los suyos del Partido Socialista que estaban con el cuchillo entre los dientes sin mí no vais a ganar ninguna elección, se os acaba el chollo. Esa era la reflexión de verdad. De hecho, en la propia entrevista del lunes termina reconociendo que a quien teníamos que reflexionar éramos los ciudadanos. Que esto es alucinante. O sea, los ciudadanos teníamos que hacer una reflexión de lo malo que estaba siendo la convivencia ciudadana por culpa de los fake news. Pues claro que está siendo fatal la convivencia. Claro que ha habido una polarización espectacular. Pero ¿quién ha generado esa polarización? El Palacio de la Moncloa. Absolutamente. Y de todas formas, el vociferar por toda Europa el reconocimiento del Estado palestino. Cuando te ha grabado el móvil, el Mossad, las mediciones de inteligencia. Y la verdad es que no tiene buen... De verdad que estaba premeditado. Y lo estábamos diciendo antes todo lo que está haciendo. Pero si hay un momento ahora puntual en la historia de España o contemporánea y que van a estudiar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y lo estudiarán, espero que lo estudien, si no lo borran de la historia porque será condicionado, es cuando la derecha o los partidos democráticos y que son liberales o de corte liberal y que tienen más o menos ciertas premisas como es el PP y Vox, porque parten de la misma familia. Es decir, el árbol genealógico de Vox y del Partido Popular es el mismo Alianza Popular. Si no se unen ahora mismo para hacer una o contrarrestar una, digo, por una vez a ver que lo hagan. Es decir, porque realmente el enemigo, y fíjate que te lo digo porque si se han estado preocupando, digo, la oposición de que si Vox es o si el PP es, es decir, no, no, es que el enemigo no está ahí. El enemigo de Vox no es el PP, ni el enemigo del PP es Vox. El enemigo del PP y de Vox es el gobierno de España. Y eso, y es una consideración que hay que tener muy, y por supuesto, conozco a Santiago Abascaldez hace mucho tiempo, desde que ya fundó Denaez, estuve cerca de él, y él sabe perfectamente por qué lo digo, porque realmente es la única posibilidad que hay. Independientemente, como ha dicho Ana, el que utilicemos constitucionalmente, es decir, utilizar la ley, la poca ley escasa, que todavía fundamental nos queda para que no se desquebraje totalmente el Estado de Derecho que ahora mismo tenemos. Pero si hay algo que va a hacer directamente el Ejecutivo, el señor, el rey Sol, de la Moncloa, es acabar ahora mismo con el Poder Judicial, que es lo que más le machaca, y sobre todo los medios de comunicación, que puedan poner en jaque su fundamento, y es la nueva censura del siglo XXI. Pero atentos al modelo venezolano, porque el modelo de Chávez es primero, por este orden, primero Poder Judicial y después medios de comunicación, y me temo que esa va a ser la agenda. Y le recuerdo, perdóname, le recuerdo que lo primero que hizo Chávez cuando llegó al gobierno fue modificar la Constitución. Me vais a disculpar, pero creo que no hay nada como el humor para combatir esta ola bolivariana que estamos sufriendo. El humorista de la ABC, el señor Nieto, hacía la siguiente parodia de lo que fue el discurso de Sánchez el pasado lunes. He estado unos días reflexionando, no sabía si valía la pena seguir comiendo tarta. Y quiero compartir con vosotros mi decisión. He decidido seguir. Seguir con más apetito, si cabe. Y no es un punto y seguido, es un punto y aparte. ¿Qué quiere decir que es un punto y aparte? Pues que comes por la parte de abajo que tiene el chocolate. Porque esto no va de que yo me coma una tarta o no. Va de la sociedad que queremos hacer. Porque hay una corriente mundial contra las tartas. Mostrémosle al mundo cómo se defienden las tartas. Es buenísimo. Porque es que además el presidente no solamente dice que va a luchar contra la fachosfera, sino que va a ser el líder mundial de la lucha contra esa ola de mentiras y burros. Es espectacular. Se chotea de la gente, se chotea. Y tiene el arte de que se termine hablando de los demás y no de él. Y esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Porque fíjate Sánchez cómo es capaz ahora de ir. Consejo General del Poder Judicial. Desinformación, que es una ley general de telecomunicaciones que con el Digital Service europeo se van a fundir a todos los medios de comunicación que quieran. Pero es capaz de que se dé la vuelta a todo y que ahora mismo se esté hablando de que si Vox o el PP tienen que estar juntos. Que si para esto o si lo otro. Pero si es que el problema que tiene este país se llama Pedro Sánchez. Lo que no se puede permitir es que vaya a meter la mano en el Consejo General del Poder Judicial quítate tú que me pongo yo y eliminar, digamos, a los poquitos medios de comunicación libres que ya existen porque todos los demás están regados con la publicidad institucional que es de donde sobreviven. Entonces estamos ante una situación gravísima donde un presidente, por cierto, está por encima del cargo público siempre que su amor hacia nadie. Y esto debería quedar muy claro. La verdad es que yo quería recordaros también que las negociaciones en Bruselas para la renovación del Consejo General del Poder Judicial mediadas por un observador extranjero como ese que ahora dice que las leyes de la concordia que han aprobado esos gobiernos formados por el Partido Popular y Vox pueden ocultar ataques a los derechos humanos. Unos informes que se han hecho que ahora los quieren vender de que los ha hecho la ONU pero que se han hecho encargados por el presidente del gobierno de la nación. Bueno, pues esto sucede 15 días antes de que monte el numerito Pedro Sánchez. Es decir, en un momento en el que Europa dice bueno, mira, yo ya estoy harto de este paripé, yo me retiro de esto, va a haber elecciones a la Unión Europea, yo no me voy a mojar, no voy a tomar esta decisión y deja solos al Partido Popular y al Partido Socialista en una negociación pero hay que salvar la cara en Europa. ¿Y cómo salva este señor la cara en Europa? Pues montando un escándalo que dice, oye, esto no puede ser y advierte, cuando has dicho antes que advierte a Bildu y advierte a los separatistas, advierte también al Partido Popular diciéndole, o pasas por el aro que me acabas de reventar la negociación en Europa o haremos lo que a mí me dé la gana. Por eso vuelvo a insistir, es el momento en el que el Partido Popular después de haber sido parte en ese paripé en Europa y haber aceptado que desde fuera se venga a vigilar la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, diga claramente se acabó con Sánchez nunca más porque decían, no, nosotros venimos advirtiendo de esta agenda desde hace más de cuatro años que pusimos el pie en el Congreso de los Diputados. Entonces, no se podía saber, no se puede decir. El Partido Popular probablemente seguía pensando que hay que avanzar hacia acuerdos de Estado, etc. Pero es que Sánchez ya ha planteado que no tiene ningún acuerdo de Estado y que el Partido Popular tiene que tener cordón sanitario. Lo ha verbalizado ya. Lo dijo en su discurso de investidura. Se está señalando los datos. Y con los medios de comunicación pasa exactamente lo mismo. Me vais a disculpar, pero tenemos con nosotros al director de Castellón Confidencial, Albert Castellón. Gracias por acompañaros, Albert. Muy buenas noches. Un placer. ¿Qué tal, Luis? ¿Equipo? ¿Cómo estáis? Bueno, pues Castellón Confidencial, Distrito Televisión, Actual, El Confidencial Digital, Libertad Digital, The Objective, Voz Populi, OK Diario, en fin, todos los medios que no son parte de la sanchosfera forman parte de la fachosfera y por lo tanto están en la diana del gobierno. Lo peor son las formas. Es decir, que me manden a través de redes de su mensaje cuatro abogados, que entiendo que son de ferraz o les pagamos todos, y digan o cierra usted el canal o le llevamos a tribunales. No retire tal o cual información que no es verdad. No, no. O cierra usted el canal o le llevamos a tribunales. es propio de la noche de los cristales rotos, ¿no?, de cualquier ataque similar de dictadura. He ido descubriendo que esas páginas están llevadas por cuatro abogados muy cercanos a Sánchez, como digo, creo que pagados finalmente con dinero público, y van hurgando a ver qué hay en digitales con más o menos seguimiento y cuando ven algo que creen que pueden amedrantar, lo amenazan. Es un sistema absolutamente dictatorial y entiendo que habrá gente que dirá, pues, cierro el canal, ¿no?, o me dedico a otra cosa ante la amenaza de llevarte a tribunales. Es una pura mafia. Albert, además, has sufrido también la presión por parte del gobierno porque publicaste que después de que el gobierno decidiera, perdón, Sánchez, decidiera seguir al frente del gobierno, Israel ha decidido colaborar en el asunto Pegasus con la justicia española. Claro, es que ellos dicen que esto es bulo, que es una falsa noticia. No sé, pero yo llevo 40 años dedicándome al periodismo, losada tú más o menos, y lo que cuesta conseguir una fuente externa, internacional, fiable, que llegue desde Israel, que tenga una relación directa con el Mossad y que me diga, sí, tenemos acceso a la información del Pegasus y sí, hemos dado buena parte de esa información al espionaje francés porque con Marruecos Israel ahora tiene buenas relaciones, etcétera, y todo eso en el origen, ya sabéis, que es inteligencia de Marruecos. Bueno, y sí, y me dicen, esperábamos que dimitiera y como no lo ha hecho, pues soltaremos pequeñas partes de la información del Pegasus, sí, sí, hay una parte, por ejemplo, que ya tiene un alto mando de la UCO, de la Guardia Civil y van a seguir soltando porque ellos creen que es un riesgo para Israel la presencia de Pedro Sánchez, no me extraña, viajando por todo el mundo, representando la tierra de los palestinos, ¿no? y esa locura es una acción que está llevando a cabo el Mossad, yo entiendo que al gobierno no le guste saber estas cosas, pero es que eso es mi trabajo, no el suyo, mi trabajo es ese, es averiguar... Publicar la información, Albert, publicar la información que le gusta al gobierno es propaganda, publicar la información que no le gusta al gobierno es periodismo, así de sencillo, es tremendo, que es una noticia, algo que molesta a alguien, esa es la definición básica. Albert, te quería preguntar sobre dos noticias que son inquietantes, el Departamento de Estado de Estados Unidos denuncia el acoso de los medios por parte del gobierno Sánchez y la Unión Europea dice que el incremento de la publicidad institucional corre el riesgo de privilegiar a los medios afines, ¿estamos viviendo malos tiempos para la libertad de prensa en España? No te creas que es mala noticia la segunda, yo creo que es buena, es decir, a partir del 20 de mayo la normativa europea obliga a decir a los medios qué cantidad reciben de dinero público, oye, yo quiero saber de qué vive el plural, el diario.es, el 20 minutos, el cantidad de medios que sabemos están doblegados, arrodillados al gobierno, yo quiero saber cuánto de mis impuestos va a esos medios y a día de hoy es imposible, solo lo podemos saber un poco de las televisiones generalistas y para de contar, o sea, que tan malo no es, pero que estamos viviendo en España un macartismo sin precedentes no te quepa duda, es decir, esto lo empezó cuando era vicepresidente el señor Pablo Iglesias, a partir de ahí empezó a señalar con nombre y apellidos, no a un grupo de medios, no, no, con nombre y apellidos a periodistas y Sánchez se ha sumado a los pobdemitas, se ha convertido en el mayor de ellos, señalando medios, atacando a la prensa libre, es un verdadero riesgo para la población, esto es un sistema en el que primero se compra a la prensa, luego se asaltan las instituciones, más tarde se subvenciona la mitad de la población y estamos en ese punto en el que ya queda muy poco para que esto sea una dictadura. Muy preocupante el escenario, así que hace falta movilización ciudadana, periodistas valientes y justicia independiente. Albert Castellón, muchísimas gracias y muy buenas noches. Los ha dado un honor estar contigo. Gracias. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa, pero antes quería contarles si se están planteando adelgazar y perder algunos quirillos de más, además de manera urgente. Bueno, pues si lo están planteando y quieren volver a utilizar esas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus le trae la forma más rápida y eficaz de hacerla. En tan solo dos días podrá bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Le ofrecemos un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. Así que no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, vamos a ir a una breve pausa publicitaria y a la vuelta les vamos a contar la última de bulos por parte del gobierno. El propio presidente del gobierno que censura a los bulos en la misma entrevista lo genera. Se lo contamos enseguida. Y si se queda estoy convencido muchos en el Partido Socialista dicen que si se queda va a ir muy fuerte con la renovación del Poder Judicial con los medios de comunicación. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora de mundo natural. en Plus Ultra en Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen Lo primero es renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular Bueno, enseguida hablamos sobre el ataque a la justicia por parte del gobierno el rodillo que está planteando Pedro Sánchez al Poder Judicial pero antes vamos a hablar de esa vocación censora por parte del Ejecutivo y de ese discurso ese mantra de los medios o pseudomedios y páginas web que siembran bulos y rompen la concordia y la convivencia ciudadana bueno, el propio presidente que denunciaba esas supuestas fake news la genera en la propia entrevista cuando dice del líder de la oposición el señor Feijó que dijo lo que no había dicho atentos al ataque que realiza Pedro Sánchez a Feijó acusándole de decir que pretende que su mujer se quede en casa sin trabajar el señor Feijó ha dicho textualmente que lo que debía haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar la familia en la que creo y quiero que crezcan mis hijas es una familia y una España en la que las mujeres no tengan que renunciar a su carrera profesional por la carrera profesional de su marido fíjense lo que dice Pedro Sánchez dice que Feijó dijo textualmente que quería que su mujer se quedara en casa sin trabajar textualmente no es una interpretación de Pedro Sánchez sino que está repitiendo haciendo una quotation de lo que estaba diciendo el señor Feijó y que es lo que dijo Feijó esto usted puede ser presidente usted tiene una mujer que tiene una carrera una carrera laboral además de éxito y no le va a pedir usted que deje de trabajar ¿no? No, evidentemente ahora bien lo que sí le voy a pedir es que no tenga contratos con la administración pública ¿no? y que le voy a pedir es que si tiene sponsor para hacer su trabajo y resulta que esos sponsor son posteriormente adjudicatarios de la administración pública eso no se lo voy a consentir pero ¿sabe lo que pasa? que jamás lo haría ella no lo haría Pues obvio porque la mujer de César tiene que ser honrada y parecerlo y desde luego Begoña Gómez no lo parece no sabemos si lo es lo decidirá la justicia pero parecerlo la verdad es que no porque eso de firman una carta de recomendación para una empresa que después va a una contratación pública y resulta que en esa contratación pública se valora positivamente la carta de recomendación o sea la mujer recomienda por la mañana y el marido resuelve por la tarde un poco feo ¿no? pero en fin lo sorprendente Luis María es que el propio presidente que denuncia los bulos los genera en la misma entrevista inmediatamente después y es el censor o sea lo tiene todo todo entonces estamos llegando a un punto de decir oiga vamos a ver si hay una investigación judicial en curso ¿no? contra su mujer lo mínimo que hay que esperar es a una resolución bueno y estaría muy bien que diera explicaciones a una resolución yo creo que los ciudadanos nos merecemos esas explicaciones lo segundo que el señor Feijón no ha dicho lo que el presidente del gobierno ha dicho que ha dicho por tanto el que ha dicho que él había interpretado que todavía no no dice textualmente es que es un cachondeo se cachondean de la ciudadanía se ríen en la cara es decir este hombre tiene de igual 880 no tiene las narices de salir públicamente decir una cosa que Feijón creo que acierta en decir lo que está diciendo mi mujer es que no se lo tengo que pedir yo ella misma diría por la situación en la que estoy yo pues pide una excedencia en un conflicto interno por un conflicto de interés evidente evidente porque el conflicto de interés es evidente y entonces lo que dice Feijón bueno pues bueno estará de acuerdo ahora lo que dice Sánchez oiga usted está diciendo que se están propagando bulos y usted está contando una falsedad pero lo que está haciendo es convertir un problema de tráfico de influencias en un problema de feminismo es decir lo que está haciendo es derivando el problema hacia el feminismo bueno tratando de hacerlo tratando de hacerlo no no sí pero muchos lo cogen no Luis haciéndolo es decir el problema ya no es el tráfico de influencias que haga Begoña Gómez el problema es de un presidente que permite que su mujer trabaje a un presidente que quiere tener a su mujer metida en casa es el escenario que pretende no no es el escenario que ha planteado y es el escenario que va a repetir de forma incansable claro claro para que la extrema derecha venga a meter otra vez a la mujer en casa pero tú crees que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad bueno sí ese es el tema que ese eso repetido cientos de veces con un aparato mediático lo suficientemente potente en mi opinión hace que la izquierda vamos a ver el feminismo está roto en mi opinión una mentira repetida mil veces es una mentira repetida mil veces y por eso y por eso es tan importante que la repitamos mil veces aquí el socialismo ya lo hizo con Goebbels que lo hacía a la perfección y lo repetía hasta la saciedad Luis hay una cosa más perdóname que te interrumpa y enseguida termino que es que el feminismo está dividido y es necesario volverlo a unir tras Pedro Sánchez y aquí lo que estamos haciendo es agitar de nuevo lo que está haciendo perdón Pedro Sánchez no se me vaya a entender mal es agitar de nuevo la bandera del feminismo contra la derecha con un enemigo claro da igual lo que diga Feijó da igual cuantas veces se explique es el relato que la estrategia está muy bien si fuera verdad pero es que es mentira claro pero es que es abiertamente mentira por el señor por el señor que está denunciando las supuestas mentiras don Luis pero donde se va a contarlo a que cadena se va a contarlo aquí se va a decir que es mentira se va a ir una cadena como esta o se va a ir a una cadena como las que no están se va a la televisión española que es la del régimen porque no le ha preguntado los dos periodistas que estaban ahí en el plato con él que si es verdad algo de lo que sale de su mujer digo porque si es un bulo o si es mentira porque usted no lo desmiente y él lo está viendo todo porque no tiene capacidad porque no puedes porque no lo puede hacer bueno yo le invitaba aquí estaría bien que dé explicaciones que yo creo que la ciudadanía se merecen unas explicaciones que se han publicado más de 100 noticias sobre Begoña Gómez porque no se dan explicaciones si el presidente del gobierno viene de esta cadena se haría viral está usted invitado señor presidente y yo creo que estaría muy bien que viniera a esta cadena y este programa a dar todas las explicaciones que quieran no va a haber edición no va a haber censura podrá explicar lo que le parezca oportuno y por supuesto preguntaremos lo que nos parezca oportuno te auguro menos suerte que a la pija y la kinky la invitación queda hecha tú has dicho antes que la esperanza es lo último que se pierde yo también tampoco la pierdo la pija, la kinky y Luis Losada bueno salvando las distancias y el presidente decía que los medios de comunicación esos supuestos pseudomedios dice de medios de comunicación páginas web como despreciando páginas web una de ellas esas páginas web es el debate página web bueno resulta que el debate es un medio de comunicación con un millón y medio de lectores diarios hombre alguno más que el país a lo mejor me parece un poco de respeto me parece que se merece que ha cometido un fallo que lo corrija que se ha saltado las normas deontológicas que lo pague que ha incurrido en un delito querella al canto pero atacar desde los medios desde el palacio de la Moncloa y desde el partido socialista a un medio de comunicación es inaceptable así que el director ya ha tenido que defenderse pero ese punto y aparte consiste en cerrarnos la boca a los periodistas a unos determinados periodistas porque nos encontramos que otros periodistas quieren que también nos cierren la boca a determinados periodistas y además el partido que se autoproclama progresista resulta que está incluso hasta contra el progreso tecnológico y ha decidido que los medios que imprimimos por decirlo de alguna manera nuestras informaciones en el mundo digital no somos medios somos unas páginas web los pseudos medios de comunicación unas páginas web como tratando de desprestigiar a estos medios de comunicación es alucinante porque la pueden cerrar porque a través de un órgano administrativo del poder ejecutivo se va a poder cerrar los medios de comunicación que son páginas web cuando el debate no es una página web es un medio de información es un periódico es decir usted no puede cerrar un periódico sin una orden judicial están parado por un título o sea por un precepto de la constitución por eso se están buscando se buscan las triquiñuelas procesales y judiciales para intentar cerrar un medio de comunicación sé que eso es lo que empezaramos a ver ahora en repetidas ocasiones bueno claro si con Telegram pero bueno el caso este concreto con esos medios que a lo mejor son digitales que de alguna forma a lo mejor no reúnen los requisitos para ser un medio de comunicación o si en función de lógicamente de lo que paguen ellos o lo que tengan ellos declarado como medio de comunicación o sea porque tú sabes que cuando tú te inscribes una sociedad inscribes una mercantil en el registro tú tienes que a qué se dedica es decir si es un medio de comunicación si es un periódico el debate obviamente es un medio de comunicación no hay ninguna discusión no 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 el confidencial también pero para poder cerrar digo por una censura para poder cerrar lo que hace falta es establecer un sistema dictatorial porque en un sistema democrático hay libertad de prensa pero si ya lo han hecho todos los dictadores que ya lo han hecho anteriormente ya lo hizo Castro en su momento cuando llegó aunque estaba apuleado todo lo hizo el gorila rojo cuando llegó a Venezuela Caracas que ahí se vivía muy bien y había una una democracia pero a más real con unas garantías por lo menos constitucionales y un sistema de poder vivir en un estado de derecho más o menos normal y se hizo mucho dinero cosa que han expoliado evidentemente pero en el caso este van concretamente a lo que ellos saben que pueden que como decía de don Luis la facilidad que tiene de poder ir procesalmente para poder meterle mano y cerrarlo inventarse cualquier triquiñuela como digo para poder cerrar un medio de comunicación vulnerando lógicamente uno de los de los títulos más consagrados que es la información lo medio de información es que es gravísimo pero sería demasiado evidente yo de verdad pienso que no no va a ser tan evidente va a ser mucho más sutil y mucho más sililino porque es una persona que calcula muy bien los tiempos y antes del cierre que podía llevar a la victimización de ese medio y podía incluso levantar a la opinión pública en contra de ese tipo de decisión va a venir la extorsión va a venir el señalamiento va a venir va a venir va a venir el ahogamiento económico veremos como determinados periodistas mira ayer por ejemplo estábamos en Sol y Pilar Cernuda que yo creo que no es una persona sospechosa de pertenecer a la fachosfera no aplaudieron los diputados del Partido Socialista que estaban presentes cuando se le galardonó con la crónica con una medalla por el grupo crónica que ha entrevistado a todo el mundo a gente de uno y otro color y no es porque hicieron un boicot a ese acto como ahora hoy con el tema de los toros no, no, no que ayer los diputados del Partido Socialista incluso bailaron al son de OBK pero cuando había que aplaudir a Pilar Cernuda que parece que se está desviando de la línea dejaron de hacerlo porque están en el muro porque están en la cultura del muro comenzará comenzará el señalamiento comenzará comenzaremos a ver cómo a determinados periodistas se les señala pero no al medio de comunicación sino a esa persona como persona no un grata y empezará la persecución pública la opinión pública en contra de esa persona y se les machacará se les cancelará públicamente ojalá presentase su cara más salvaje y mañana se decidiera cerrar el debate no y empezará la política del miedo porque es mucho mejor intentar conseguir que el debate le tenga miedo a Pedro Sánchez y no le critique que cerrar el debate que hace una víctima y esto es lo que vamos a ver por eso tenemos que estar muy alertas siempre les quedará franco siempre les quedará franco y sacarán la carta de franco y las veces que sea necesaria el franco modín está un poco gastado pero que siempre les queda cuando tienen recursos recurren al vallelos caídos mira la ley de concordia ese es otro bulo que ha salido hoy todavía en Aragón no se ha tramitado una ley de concordia y sin embargo en el informe se menciona que esa ley es lesiva para los derechos humanos es que la política del bulo está en todos los ámbitos ahora mismo pero tenemos con nosotros a Guillermo Rocafort que tiene información interesante sobre lo que ha ocurrido últimamente porque uno de los elementos más importantes de esta última semana ha sido la entrevista de Pedro Sánchez en Televisión Española donde estaba Silvén Chaurrondo como saben bueno Silvén Chaurrondo de Televisión Española y el señor Forte bueno pues Silvén Chaurrondo que parece que es la portavoz oficiosa del gobierno resulta que según Guillermo Rocafort se ha marcado un Begoña Gómez es decir que ha puesto su empresa esa que factura más de medio millón de euros de su dinero del nuestro de todos los españoles para hacer propaganda pro gubernamental resulta que ha vendido su empresa a su marido y por lo tanto ella ya no es responsable ahí estamos viendo la información de esa denuncia que ha realizado Guillermo Rocafort Guillermo gracias por acompañarnos buenas noches muy buenas noches querido amigo menudo Begoña Gómez se ha marcado ¿no? Sí Begoña Gómez o Manuela Carmena porque ya como vemos los patanegras de las mujeres de la izquierda pues le endosan a sus maridos toda la responsabilidad y los usan yo no sé si como testaferros o como personas intermediarias pero ha sido muy llamativo que habiendo constituido la sociedad en el 2023 y habiendo firmado suculentos contratos con Radio Televisión Española que son declarados además confidenciales justo después de firmarse esos contratos confidenciales después de de bueno de las elecciones de julio del año 2023 donde Silvio Enchorrondo ya vemos tuvo ese papel estelar totalmente partista y sergado pues efectivamente localicé en el boletín oficial del registro mercantil y quiero insistir en que son datos públicos porque aquí lo fácil va a ser que digan que es un bolo desinformación o directamente decir que son datos fiscales ilegalmente exaídos no eso lo hace el gobierno yo lo que he hecho ha sido localizar efectivamente en el boletín oficial del registro mercantil que Silvio Enchorrondo le ha vendido la totalidad de su sociedad Sucum comunicaciones sociales limitadas a su marido el tunecino al objeto de que ella digamos no aparezca ya como acionista ella no es la que recibe el dinero exacto y mucho cuidado con el boletín oficial del registro mercantil que ahora que viene la ola censora igual lo cierran basta la broma pero es inquietante eso de que transparencia no da información sobre el contrato de Silvio Enchorrondo hombre pagándolo a los españoles me parece que tenemos derecho a conocer cuándo cómo y por qué y cuánto porque no es un secreto de estado efectivamente bueno en el 2021 yo pedí el consejo de la transparencia me dio la razón y Radio Televisión España me tuvo que dar los contratos Guillermo me vas a disculpar pero tenemos un problema técnico vamos a volver enseguida contigo enseguida volvemos contigo bueno pues como les contaba es inquietante porque Guillermo Rocafort pregunta al portal de transparencia que le dé todos los detalles del contrato de Silvio Enchorrondo con Radio Televisión Española y la respuesta de Radio Televisión Española es que es un contrato confidencial y que no puede facilitar información oiga que no está hablando sobre las armas nucleares que pueda haber detectado ni sobre la organización que haya de la policía para detectar el islamismo radical no, no, no no es ningún secreto de Estado está pidiendo información sobre el dinero que gastamos los españoles para contratar a una profesional en la televisión pública de todos así de sencillo solo faltaba solo faltaba que los españoles no pudiéramos saber dónde va nuestro dinero que es un cargo público si tendría que ser transparente sería eso y por la ley de transparencia le tiene que dar la documentación pues nada ha dicho que es un contrato confidencial habitual ¿cómo que es confidencial? ¿qué es eso de que es confidencial? pero Luis esto es un problema de todas las televisiones públicas porque yo también he pedido en Madrid los contratos de Radio Televisión Madrid y en otras televisiones públicas y tampoco te los dan porque también son también es confidencial también son confidenciales entonces yo creo que aquí empezamos a tener un problema de todas las televisiones hay un problema en general con las televisiones públicas sobre todo cuando son públicas y son designadas por el gobierno que está en el momento sí, sí, sí por supuesto desde ese momento ya se mancilla todo lo que toca la política en los medios de comunicación lo ponzo ya esto hemos venido anunciándolo con también la última modificación de la ley de Radio Televisión Madrid también, también y os voy a decir una cosa Silvian Chao Rondo fue uno de los premios a las mujeres en el año 2020 por su participación en Radio Televisión Madrid dado por la presidenta Ayuso o sea que ojo, cuidado que aquí pillamos de todas partes esto es lo que hay y entonces a veces y Marlaska también fue propuesto por el Partido Popular para el Consejo General del Poder Judicial en fin bueno, tenemos ya de nuevo a Guillermo Rocafort Guillermo una última cosa a mí me has publicado en Twitter que Forte dice que él en su entrevista masaje estaba cumpliendo el manual de estilo de Radio Televisión Española ¿de verdad que en Radio Televisión Española dicen que a los políticos hay que hacerles masajes? bueno, vamos a ver efectivamente encontré el manual de estilo la regulación y lo que encontré fue precisamente lo contrario que en Radio Televisión Española pues hablar de entrevistar a cualquier persona pública pues hay que tener un espíritu vamos a decir eminentemente periodístico hay que guardar unas determinadas formas Radio Televisión Española no puede estar al pairo del poder político en cada momento digamos son normas para generar un periodismo lo más objetivo posible en el ente público que aunque es un ente público pero bueno compite con otros medios privados lo que le estaba de alguna forma en ese tuit afeando a Javier Fortes precisamente es eso que no se había ajustado a ese manual de estilo en el sentido de que había sido una entrevista masaje actual totalmente infumable y muy criticada por el propio gremio periodístico porque parecía digamos como que Televisión Española se había convertido en un apéndice más del gobierno era un poco el sentido de mi mensaje estimado amigo ya ya porque es que los medios de comunicación privados pueden permitirse el lujo de ser partidarios pero la Televisión Pública no tiene obligación de neutralidad y hombre fue todo menos neutralidad porque de todas las informaciones que se han publicado sobre Begoña Gómez hubo cero preguntas ¿cómo es posible? Absolutamente ese es el tema es que realmente también dice este manual de estilo que en ningún caso se tienen que imponer preguntas por parte del entrevistado y es que en este caso es evidente aunque lo haya negado además ahora está muy faltón Javier Forte se pone a insultar en las redes sociales se pone a acusar y se pone a calumniar a mí me ha calumniado en su cuenta en Twitter se pone ahí todo rumboso diciendo que no que de ninguna manera pero vamos a ver cualquier periodista objetivo e imparcial le habría preguntado al respecto de los motivos de la polémica de su cese temporal en la presencia del gobierno pero Javier Forte ya lo sabemos es el lechero es el matabecerros como le llaman allí en Galicia pues un periodista de la alfombrilla que de alguna forma está atentando a ese manual de estilo que regula lo que es un servicio público neutral y al servicio de todos los españoles y sobre todo la información cosa que de luego Javier Forte desde que entra en Televisión Española brilla por todo lo contrario en fin muy preocupante lo que se está viviendo en Radio Televisión Española Guillermo Rocafort gracias muy buenas noches buenas noches gracias también muy preocupante ese manifiesto de algunos periodistas o licenciados en periodismo más bien en contra del periodismo libre e independiente da la sensación de que hay algunos que ya se están acercando al sol que más calienta sabiendo que viene una ola censora y que lo que quieren es enchufarse al presupuesto es una vergüenza pero claro al final es que quien paga manda y si quien paga es el presidente del gobierno no con las subvenciones públicas pues claro la prensa libre al final que son cuatro medios o sea tú los has nombrado antes Teobjeti el confidencial el debate no me quiero dejar a nadie voz popular etcétera y claro al final se empieza a señalar directamente a los periodistas Albert Castillón ha estado aquí y se le ha señalado o sea ha habido cuatro abogados al parecer de que le señalan que le dicen oye o tú te callas o te cerramos el medio pero claro eso puede llegar también a Álvaro Nieto o puede llegar a Beito claro ahí no a la agencia F no va a llegar ni a la sexta va a llegar ni a cuatro va a llegar vale pero entonces esto es un peligroso antecedente es decir porque ya están yendo contra las personas y esa persona al final coaccionada cierra un medio de comunicación donde lo único que hace es expresarse por el uso de la palabra respecto de una serie de informaciones que lo que hace es decir esta es la información ahora tú eres el que la recepcionas y el que dices pues me la creo no me la creo pero hombre es la obligación del periodista informar y usted que está pretendiendo que ese periodista no informe porque claro los periodistas tienen fuentes entonces tú llamas una fuente te dan una información y esa información es veraz y si no es veraz el presidente del gobierno que interponga una querella que vaya a los tribunales y que diga oiga efectivamente esto es una calumnia es una injuria no eso no lo quieren hacer primero lo que tiene que hacer es pedir la rectificación si es que tuviera razón y en caso de que no haya rectificación interponen una querella pero usted se la ve y que vivimos los periodistas todos los días si no hay una querella ¿qué pasa? pues que es verdad que los propios periodistas de otro signo político por decirlo así estén a su vez señalando a compañeros cuando ellos saben que lo que están haciendo es dar información libre es muy grave ¿quién sería Media Pro y la Sexta y todo esto si no hubiera sido Posora ya sabes de Santa María y el gobierno de Rajoy nadie me responde porque el origen del problema este también puede ser de donde viene y de donde parte y de donde emana es decir el gobierno de Rajoy es el que el que de alguna forma facilitó el que permitió la posición con Antena 3 el periodismo evoluciona y todos sabemos que ya es más el periodista que el medio ya no se puede controlar el periodismo no se puede controlar la información a través de digamos controlar las empresas de los periódicos y ahí estoy muy de acuerdo con vosotros ¿a dónde se va? a lo que no protege la constitución al propio periodista y a estos nuevos medios de comunicación por internet que están todavía realmente sin regular cuando no pertenecen a un grupo de comunicación pero eso es como ponerle intentar poner vallas al campo porque digo si hay algo que de alguna forma tienes la capacidad pues te cierran la cuenta abres otra cuenta y te cierran la cuenta por eso se va a ir al señalamiento personal claro por eso va directamente a la persona física que es donde puede hacer más media exacto es decir no va a un medio en el que puede armarse y decir pues bueno que me cierras esto pues no te preocupes que yo transmito por aquí o transmito por allá o me voy a la conchichina de transmitir pero tú tú escuchas la verdad de lo que estás haciendo mira procurarán que todos los periodistas somos dianas sí sí pero todos los periodistas siempre y cuando se metan por debajo de la de la el paraguas protector de un medio que puede decidir lo que publico y lo que no publico de lo que tú escribes son mucho más controlables y esto pasa lo mismo con los sindicatos los sindicatos porque odian a los trabajadores autónomos porque no los pueden controlar porque ahora quieren obligar a las empresas pequeñas a tener representantes sindicales porque en España es un mundo de pymes y si las empresas de menos de 50 trabajadores no tienen una representación sindical no hay espía dentro de la empresa este odio a que pensemos de forma diferente a que hagamos las cosas como queramos les lleva el odio a la libertad y el quererte ese control pues en el lado de la empresa va por intentar obligar obligar no que sea una voluntad de los trabajadores que haya un representante cuando hay menos de 50 trabajadores que les pueda defender realmente de los derechos que tiene el trabajador pero lo que van es a obligar a imponer es un medio represivo al empresario para tenerle controlado imponer la obligación al empresario de que haya un representante y lo que van a hacer es intentar llevar a todos los periodistas debajo de un medio de comunicación que vía subvención vía manipulación consiga controlar a esos periodistas que ellos a través de estas páginas de internet no son capaces de controlar a mí me recuerda a la figura de lo que está diciendo me recuerda a la figura del sereno los serenos que había antes de Madrid que eran los que te vigilaban y decía el chascar he visto a la hija del cuarto con el del tercero los comités de defensa de la revolución del régimen cubano exactamente los porteros de cincas ¿qué pasa si cada periodista os establecéis por vuestra cuenta sin estar bajo el paraguas de un medio ¿cuántos periodistas hay en España? están en riesgo a la libertad de fútbol ¿cuántos periodistas hay en España? es incontrolable con lo cual lo que necesitamos es que todos los periodistas se sientan desprotegidos si están solos acudan de nuevo a los medios de comunicación y no estén en los blogs y eso porque te llevan a la cárcel total que te llevan a la cárcel y a través de los medios de comunicación a través de las subvenciones a través de los representantes sindicales a través de los comisarios políticos a través de la asfixia financiera podré volverlos a controlar es que el arma es el arma es el arma más importante y más lesiva que hay contra una dictadura es la información sí, sí exacto y entonces con lo cual directamente va es lo que le falla es lo que le está fallando porque si tuviera toda la información la justicia también le falla la justicia la justicia en parte pero la justicia es necesaria para poder llevar a cabo el paso definitivo porque después de los periodistas después de los periodistas vendrá la inviolabilidad parlamentaria pero la fiscalía ya la impone ya claro y empezaremos los políticos a no poder hablar con libertad en tribuna bueno y eso ya está empezando hombre claro claro a vosotros mismos ya nos han echado de la tribuna por llamar a Bildu Filuetarras que solo faltaba que se lo diga a Cayetana Álvarez de Toledo que también pobrecita que lo de Filuetarra realmente era corto en fin como ven el asunto es asficiente así que un poquito de relax yo les propongo que se vayan al Hotel Las Dunas es un hotel un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control de peso elegancia y bienestar junto al mar eso sí sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol bueno nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria a la vuelta les vamos a hablar sobre el envite de parte del gobierno al control del Consejo General del Poder Judicial lo quieren todo quieren controlar a los independientes de la justicia para tener el poder total enseguida lo primero es renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular Cuanto más tiempo pasamos sentados peor para nuestro organismo les presentamos Blue Tiger una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima la diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran en cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión habla con un amigo mientras trabaja con su ordenador gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma los resultados de Blue Tiger son increíbles la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos los muslos los glúteos los abdominales y la zona lumbar su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave además está equipado con ocho niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones es ligero compacto y fácil de utilizar puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión es realmente genial se lo recomiendo me encanta Blue Tiger para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma sientes como trabajan los músculos mientras lo utilizas probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla además si lo prefiere también puede pagarnos en cómodos plazos ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más así que llame ya una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol